El Hostal Romero está situado en el corazón del Centro Histórico de Madrid, a dos minutos a pie de la estación de Metro de Santo Domingo y a cinco minutos de la Plaza de España. Las habitaciones son luminosas y presentan una decoración colorida. Disponen de televisión y baño privado con ducha. Hay toallas y ropa de cama disponibles. El establecimiento cuenta además con una cocina compartida con microondas y máquinas expendedoras. El establecimiento se encuentra a 10 minutos a pie de la Plaza de Oriente y del Palacio Real, a 20 kilómetros del aeropuerto de Madrid y a cinco minutos a pie de una gran variedad de tiendas, bares y restaurantes con platos típicos de España. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias!